Bueno, creo que cualquiera que recorre la Ruta 7 va a poder ver que permanentemente las máquinas están trabajando y uno cuando habla con Javier Iguazel, que es el administrador de vialidad o con cualquier técnico de allí del equipo, todos nos dicen que van trabajando muy bien, así que nos han prometido para el año 2019 que va a estar el tramo de Chacabuco-Junín finalizado, así que nosotros estamos también, sabiendo que tengamos otra directiva a futuro, ese es el plazo que tenemos para el año 2019, contar con el sector Junín-Chacabuco, están todo el resto de las horas también trabajando, en Carmen de Areco-Jiles también están trabajando, en la variante Chacabuco están trabajando, en la variante Giles también están trabajando, en la variante Carmen de Areco, aún falta, ya se ganó también la licitación, falta el tramo Carmen de Areco-Chacabuco arrancar, pero prácticamente en los próximos días, próximos meses van a estar en todo el sector, desde Luján-Jiles hasta Junín, todo el tramo con lo que es autopista, el día 12 de enero va a haber una audiencia pública en Vialidad Nacional, donde nos estarán contando cómo va a seguir también, porque desde Junín hasta lo que es la parte de San Luis, se seguirá con lo que es la ruta, lo que se denomina ruta segura, habrá también una variante que habrá en el sector de la Picasa para que no se, para que pueda ser transitable también. Bueno, esto continúa, la verdad que las inversiones en Vialidad Nacional son tremendas, son millonarias como nunca, la Argentina tuvo tanta inversión en ese sentido, así que no solamente queda en Junín, sino que va a continuar, hasta lo que es el tramo de San Luis, que es prontamente, ahí también recupera el tramo de autopistas, así que entendemos que si no pasa nada raro, en lo que es el año 2019, fin de 2019, estará terminado lo que es el tramo de Chacocco-Junín, y esto la verdad que es una satisfacción y un sueño para todos los juvenenses, y es un homenaje, como siempre digo, a la cantidad de víctimas de Junín y otros vecinos que han perdido sus vidas allí en esta ruta tan trágica, pero bueno, hoy está avanzando, la verdad, pasos agigantados, y es un sueño para todos nosotros.